Muy buenas y bienvenido a Tu Ayuda Android Reviews. Hoy traigo al canal el Nokia 8 Shiroko, un smartphone presentado en el pasado Mobile World Congress de Barcelona y cuyo precio de venta oficial es de 799€. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. Decir en primer lugar que el Nokia 8 Shiroko me ha parecido compacto, teniendo en cuenta la de terminales que hay hoy en día con pantalla grande. En la parte frontal contamos con cristal Gorilla Glass 5 y marco superior e inferior de 0,9 cm, habiendo entre medias una pantalla curva Polet 16 novenos de 5,5 pulgadas y resolución Quad HD. ¿Se ve bien en exteriores a máximo de brillo? Yo al menos no tengo quejar alguna. En el marco superior se ha dispuesto un auricular de 2 cm de amplitud, habiendo a su derecha la cámara para selfies de 5 megapíxeles, apertura f2.0 y píxeles de 1,4 micras. Si le damos la vuelta al Nokia 8 Shiroko, que por cierto pesa 166 gramos, damos cuenta nuevamente con una superficie de cristal Gorilla Glass 5 curvada en los flancos, que además también nos refleja bien especialmente en exteriores. Por cierto, el terminal, gracias a la certificación IP67, puede mojarse si llueve y técnicamente podría sumergirse hasta un metro de profundidad durante 30 minutos. En el margen superior contamos con el sensor de huella dactilar y sobre él un flash dual de doble tono, un micrófono y las dos cámaras, una principal de 12 megapíxeles, apertura f1.7 y píxeles de 1,4 micras y una teleobjetivo de 13 megapíxeles, apertura f2.6 y píxeles de 1 micra. El perfil tiene un grosor total de 7,5 milímetros, pero lo cruza una delgada franja metálica de solamente 2 milímetros que si sujetamos el teléfono con fuerza, se nos clava en la mano. En el lado izquierdo está el acceso a la bandeja donde alojar la tarjeta NanoSIM, mientras que en el lado derecho está el control de volumen de sonido y el botón para apagar y encender la pantalla, que al tacto reconozco, no son fáciles de detectar, pues diría que no sobresalen del resto de la superficie. En el lado superior tenemos solamente uno de los tres micrófonos integrados, los cuales logran un rango dinámico con audio de 24 bits. En el lado inferior disponemos de izquierda a derecha del micrófono para llamadas, el puerto USB tipo C y dos orificios que se corresponden con el único altavoz integrado en el producto. También me gustaría puntualizar que en el paquete de ventas se incluye una carcasa con superficie traslúcida para darle un extra de protección al terminal. El Nokia 8 Shiroko viene con sistema operativo Android One en su versión 8.1 Oreo, con Wi-Fi de banda dual, Bluetooth 5.0 y NFC, acerómetro y giroscopio, GPS, más o menos, barómetro y una capacidad de almacenamiento interno total de 128 GB, quedando técnicamente libres para el usuario 108 GB. El tipo de memoria interna es UFS 2.1, e importante remarcar que no se puede usar una tarjeta microSD. Como yo, siempre puedes optar por memorias USB duales para ocasiones puntuales en las que, por ejemplo, queramos reproducir contenidos multimedia. A nivel de batería se pueden consultar tiempos de uso y autonomía restante, además de activar un sencillo modo de ahorro-energía. En cuanto a pantalla, se dispone de un modo luz nocturna que es programable, y en vista de clan se activaría lo que en otros terminales se corresponde con el Always On. Es posible determinar el tiempo de activación y cómo no escoger entre cuatro formas de presentar la información. Así es como se vería uno de los formatos de vista de clans. También tienes la opción para activar la pantalla con un doble toque. Y en cuanto a gestos, lo cierto es que no hay precisamente mucho que comentar en este caso. Te estás preguntando qué tal funciona el sensor de huella dactilar. Está emplazado en la parte posterior. Fácil de localizar, pues mi dedo de índice ya va hacia él. En cuanto a comportamiento, en mi opinión es intachable. Y en velocidad de desbloqueo, aunque no es el mejor, me parece que no está nada mal. Lo importante es que el sensor nunca me ha fallado durante el análisis. Una pantalla de 5,5 pulgadas creo que es un espacio visual suficientemente bueno como para cargar páginas web en formato escritorio con garantías. Más al realizar gestos sobre cristal, la respuesta está a la altura de los componentes hardware integrados. ¿Es buena la cobertura Wi-Fi? Sí, hasta 11 metros de distancia con respecto a mi router en un espacio diáfano. Ahora bien, a muchos quizás no les convenza el procesador escogido para este terminal, un Snapdragon 835 de 8 núcleos hasta 2,36 GHz. Es una mala opción. El teléfono responde de forma excelente en el manejo general y sobre todo en juegos exigentes como Real Racing 3. Pero debe reconocerse que lo más lógico para competir en la gama alta y con precio alto hubiera sido incluir el procesador Snapdragon 845. La GPU es una Adreno 540 y la memoria RAM de tipo LP DDR4X suma 6 GB. Por otra parte, el Nokia 8 Shiroko intera una batería de 3.260 mAh de capacidad que a juzgar por las características de la pantalla debería dar para al menos un día de uso de forma más o menos holgada según las funciones que vayamos a utilizar. Eso sí, he encontrado a faltar el poder por software establecer una resolución de pantalla Full HD en vez de la Quad HD nativa del panel. A nivel de consumo de energía y habiendo fijado un nivel de brillo de pantalla del 75%, jugar 40 minutos a Real Racing 3 no debería consumir más de un 16% y reproducir 60 minutos de vídeo en Full HD vía Wi-Fi no superar el 10%. Capacidad de recuperación de energía en 20 minutos alcanza el 27% de carga, en 37 minutos el 50% y el 100% de carga yo lo he obtenido en 1 hora y 45 minutos. Que sepas además que este smartphone es compatible con el estándar de carga inámbrica QI. Cambiando de tercio, este Nokia 8 solo cuenta con un altavoz localizado en el lado inferior que al reproducir música sí exhibe una gran presencia de agudos pero le faltan medios y graves para darle cuerpo al sonido. El altavoz no es especialmente potente. En cuanto a los auriculares e-ear incluidos en el paquete de venta, que traen un cuerpo mayormente metálico, no puedo decir que cuenten con una gran calidad pues el sonido lo aprecia pagado. Si los usas, te recomiendo potenciar los agudos activando los ajustes de audio por software e incrementando el nivel de la banda de 14kHz del ecualizador. Se tiene a mano también varios modos de sonido predefinidos, un refuerzo de graves y un refuerzo del efecto envolvente que me ha gustado bastante. E incluso contaremos con algunos efectos de sala a gusto del usuario, según el tipo de música y auriculares conectados. Me ha dejado muy satisfecho cómo se comporta la cámara trasera en velocidad de captura, más en pantalla contaremos con un acceso directo para aplicar zoom de dos aumentos. ¿Qué hay en uno de los márgenes? Más accesos directos para cambiar entre cámaras, manejar las opciones del flash y también del HDR, activar un temporizador de 3 o 10 segundos. Se puede incluso disfrutar simultáneamente de la cámara frontal y trasera de dos formas como veremos más adelante. Y hay una ventana lateral con varios modos de captura. El modo de cámara pro permite ajustar libremente el balance blanco, el enfoque de la escena, el valor ISO y el tiempo de exposición. Por cierto, agarrar vídeo se puede escoger entre tres configuraciones posibles para captar el sonido con los tres micrófonos integrados. Se llega a proporcionar un gran rango dinámico con audio de 24 bits y grabar a una intensidad de hasta 132 decibelios. Si pasamos a analizar los resultados, la cámara frontal cuenta con una resolución máxima de 5 megapíxeles para fotografía, obteniéndose un primer plano bastante nítido y con buen color, esto último especialmente en lo que se refiere al tono de la cara. Grabación de vídeo. El tope de resolución es Full HD, no habiéndome convencido que el primer plano quede tan cercano, lo que estropea, en mi opinión, el encuadre. Pero sí me ha llamado la atención la buena estabilización de imagen que tiene lugar. Con el Nokia 8 Shiroko se pueden tomar fotos usando simultáneamente la cámara frontal y trasera con el modo dual, e incluso elegir el modo PIP que nos deja a nosotros en una pequeña ventanita. También en grabación de vídeo con una resolución Full HD se pueden activar las cámaras del teléfono y disfrutar del formato PIP o el que estás viendo ahora mismo, el dual. Centrándonos ahora en la cámara dual trasera, he salido a la calle y he tomado más de 220 fotos, habiendo oscilado el tamaño de archivo entre 7,5 y 2,2 MB, el mínimo mayormente copado por las fotos con zoom de dos aumentos. Durante las pruebas específicas de cámara he quedado realmente satisfecho del comportamiento del teléfono, especialmente a la hora de acercarme a un objeto para captar los detalles. Por lo general, se puede afirmar que en nitidez de imagen la cámara principal con sensor de 12 megapíxeles no decepciona, pero la cámara teleobjetivo me ha dejado un sabor agridulce, pues en ciertas capturas sí me ha convencido la forma de definir los objetos, mientras que en otros casos me ha parecido tener más un zoom híbrido de dos aumentos que un óptico de dos aumentos. En el álbum de Flickr correspondiente dejaré más ejemplos. De noche, obtener un resultado más o menos aceptable depende de la presencia de luz en la escena y de dónde situemos el punto de referencia para el enfoque. Si es un área muy iluminada, se oscurecerá la escena y se definirán mejor dichas áreas a riesgo de que hayan detalles que queden escondidos. Por otra parte, agrar vídeo de noche en Full HD no se puede evitar apreciar ruido en la escena y también una falta de nitidez de imagen. ¿Qué sucede de día? La calidad de imagen es sensiblemente mayor ya en resolución Full HD, siendo 4K la configuración tope. Lo bueno del terminal es que se puede pasar a la cámara teleobjetivo sin dejar de grabar por si se precisa, por ejemplo, captar detalles lejanos. Con el Nokia 8 Shiroko se puede grabar vídeo a cámara lenta en Full HD y a cámara rápida con velocidad única en 4K. ¡Sorprendido! Y ahora unas muestras de audio recogidas usando las tres modalidades de sonido disponibles, es decir, frontal, envolvente y trasera. ¡Sorprendido! Y ahora unas muestras de audio recogidas usando las tres modalidades de sonido disponibles de luz. ¡Sorprendido! 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 ¡Gracias! El Nokia 8 Shiroko la verdad es que a mi personalmente me ha gustado en cuanto a diseño y acabados Aunque hubiera estado bien que los controles de volumen del sonido y el botón para apagar y encender la pantalla Fueran más cómodos de pulsar También debo decir que no habría estado de más, teniendo en cuenta que es un teléfono de gama alta El incluir el último modelo de procesador de Qualcomm, el Snapdragon 845 en vez del 835 en el que se ha pensado Por otro lado, la cámara trasera principal con óptica 6, la verdad es que ha proporcionado unas buenas fotografías Nitidez y también las redes que ha sido precisan la cámara a la hora de enfocar En grabación de vídeo es un dispositivo que será bastante contundente en cuanto a tecnología de sonido Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre este Nokia 8 Shiroko, si lo contemplarías o no a la hora de cambiar de smartphone Y con qué otros dispositivos actualmente en el mercado lo compararías Puedes dejar tus impresiones, como siempre, en la sección de comentarios